de la sana distancia. Momento de saludar a Quique Villanueva de la Información Internacional. Mi Quique, buenos días. Hola, Paco, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos desde la sana distancia. Continuamos y te informo que bomberos en China rescataron a un niño que colgaba afuera de la ventana después de que su cabeza se atascara accidentalmente entre dos barras de metal. Se encontraba a una altura de cinco pisos. Después de varios minutos, los bomberos llegaron, liberaron al niño de seis años y lo llevaron a un lugar seguro. No fue reportado con lesiones y se sabe que se encontraba solo al momento en qué sucedió el accidente. ¿Qué le parece a este niño travieso que estaba ahí en su casa, que por fortuna no pasó a mayores? En otras noticias le cuento que en ese mismo país usuarios de redes sociales denunciaron la violenta forma en que policías de Hong Kong arrestaron a una menor de 12 años que intentaba salir de una manifestación pro-democracia en una zona comercial. De acuerdo con la familia, la niña estaba comprando artículos escolares cuando quedó atrapada detrás del cordón policial cerca de 300 policías han sido detenidos por la policía cuando se manifestaban contra la postergación de las elecciones legislativas en una situación que, bueno, tiene varios derechos a estos cuatro. Nuevamente, aquí una niñita de 12 años quedó entre los buenos y los malos. Gracias.